Nada, nosotros somos profesores de la Facultad de Bellas Artes, de La Plata, de la Cátedra de Muralismo y trabajamos para extensión de la Facultad de Bellas Artes. Nos contratan y ellos tienen un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y lo que hacemos es venir a trabajar con la gente de Argentina Trabaja, de las cooperativas de Argentina Trabaja, y lo que hacemos es vamos viajando por varios lugares de la provincia y vamos pintando murales, o sea, venimos, damos una capacitación y acordamos una fecha de encuentro, que por lo general es a la siguiente semana o dos semanas, y volvemos a pintar directamente, ahí es. Elegimos la pared, el tema, de qué va a hablar el mural, toda la historia, lo que quieren contar, cada lugar en particular tiene su propia historia, entonces, bueno, nada, ellos dibujan, la gente dibuja, los hacemos dibujar, qué sé yo, en base a los temas que eligieron, y a partir de ahí nosotros agarramos esos bocetos, los redibujamos, volvemos, lo debatimos y si están de acuerdo, a pintar. O sea, estas personas ya recibieron la capacitación. Sí, en realidad lo que se hace con la capacitación, como lo decía Johnny, es ver cuáles son las inquietudes de cada cooperativa y de cada ciudad en particular, no es que nosotros venimos con un boceto ya prearmado y lo ponemos en la pared, sino eso sería como imponer nuestra idea y nuestra imagen sobre un lugar que por ahí no es el indicado, o sea, no es lo mismo este mural que el que hicimos en Necochea o en Quequén o el que se hizo en San Andrés de Giles. O sea, cada lugar va teniendo una particularidad distinta, y lo que nosotros hacemos es, por medio de lo que nos cuenta la gente, reflejar lo que ellos quieren decir en la pared. ¿Qué va a decir o qué quiere decir este mural para todos los bragadenses? Bueno, en realidad lo que estábamos hablando cuando se hizo la reunión, lo que quería el bragadense era el caballo de Bragado, que de hecho, bueno, es lo que se ve ahí, adelante de todo. Después lo que se representaba y las palabras que más salían era, nada, el trabajo de la cooperativa, las diferentes cooperativas que había, que lo querían reflejar en la pared. Y por ahí lo que se hacía era como el abrazo, ¿no?, de la persona que estaba abrazando todas las cooperativas, que era como una especie de comunión y de colaboración entre todos mediante este trabajo de las cooperativas. Lo que se decía era como que, nada, como que entre todos se iban ayudando y como que a mucha gente les cambió de cierta manera su vida a trabajar en la cooperativa. Eso es lo que hicimos reflejar en la pared. Por ahí no es algo tan explícito, porque la idea no es tampoco que sea una persona con un martillo, sino darle por ahí una vueltita más, como para que la gente pase, se detenga por ahí un poco, que lo analice y que vea la obra.